¡I'm a party just now! Viernes 12 de diciembre ¡Woo! Big Vander Productions lo hace de nuevo La monumental Wendy Glass Club y Big Vander Productions presenta Back to the 80's en su novena versión Una oportunidad única para disfrutar lo mejor de los años dorados de la música En las mezclas del abusador DJ Acme Y DJ D Back to the 80's En la número uno en Perreo con Clase Wendy Glass Club Este viernes 12 de diciembre